Bueno, al menos han generado una percepción de que el tema de la inseguridad en el país lo están resolviendo. Lo cierto es que limitar o anular los derechos constitucionales o fundamentales de la sociedad de manera general para dar efectividad en el tema de la seguridad creo que se han ido a un extremo también en el que no se han percatado o no quieren más bien percatarse que también hay muchas familias salvadoreñas que se han visto afectadas producto de las detenciones arbitrarias a personas que no tienen ningún vínculo con las pandillas. También hemos conocido de parte de personas que elaboran en la misma policía de que para que esto sea efectivo han tenido que tomar de la data de las mismas instituciones donde se encuentran estas digamos estructuras criminales. Entonces uno se pregunta por qué requieren de un estado de excepción si ellos tienen la información y saben dónde irlos a traer. Es parte de la inoperancia digamos que han tenido y del fracaso total del plan control territorial porque lo único que hicieron con ese plan fue de alguna manera drenar parte de los recursos que de los que no tenemos una rendición de cuenta como es que si se le erogaron demasiados recursos no hubo una efectividad porque en la medida de que van instalando este régimen de manera prácticamente permanente lo han establecido como una norma dentro de la política pública de seguridad entonces es porque no han querido reconocer de que el inventado plan control territorial o no existió o fracasó totalmente y eso es lo que hace que traten de maquillar a partir de la inversión publicitaria digamos como la impresión que está resolviendo el problema. Lo cierto es que eso es insostenible en el tiempo y hay gente muy preocupada también que se pregunta qué va a pasar una vez dejen de estar metiéndonos cada mes en un régimen de excepción o sea qué va a pasar, se va a alborotar la delincuencia vamos a volver a los 70 homicidios por fin de semana hay cosas a las que no se le han dado respuesta y es parte también de las improvisaciones que hace este gobierno para tratar de amortiguar un tema que es un tema que tiene raíces estructurales eso no lo vamos a negar y por lo tanto si tiene raíces estructurales las medidas, la solución también está en abordar de manera estructural el tema y no por encimita como se está abordando. ¿Cree que puede terminar la deuda contra los pandillas que puedan acabar este grito delincuencia? Bueno, vamos a poner a prueba realmente si ahorita está en marcha todo lo que ellos están implementando el pueblo salvadoreño, todos y todas estamos en función y con las expectativas de que eso en algún momento lo logremos superar porque eso también es una tranca para el desarrollo político, social, económico de un país, de una nación entonces más allá de que sea efectivo eso se va a decir en el transcurso lo cierto es que el FMLN jamás se ha opuesto digamos a combatir el crimen organizado o de esas estructuras digamos que se mantienen en las comunidades manteniendo en su sobra la población pero creemos que tocando la base estructural no es cierto que tocándolo por encimita eso se vaya a resolver y es lo que no estamos viendo que se haga En eso sí, estamos totalmente de acuerdo si es parte del simbolismo de esas estructuras es correcto y se tiene que hacer en todos los cementerios porque incluso han pasado a tomarse hasta los cementerios lo hemos conocido de manera directa de predios que usted va al cementerio y por lo menos el del cementerio le dice antes mire pero es que aquí esta es una digamos proporción territorial que le pertenece a tal estructura criminal entonces quién va a comprar un nicho o un espacio en esos cementerios si sabe que cada vez que vaya a ver a sus difuntos ahí a llevarles un arreglo se va a topar con esas familias entonces el problema es que solamente estén votando la estructura pero que el control en esos territorios lo sigan manteniendo estos muchachos entonces vamos a ver si realmente solamente con votar eso se resuelve el problema porque es un problema también en los cementerios para el día de los difuntos o para cualquier día normal que usted pretenda ir a digamos enflorar a sus seres queridos y sepa que es un lugar controlado por estos muchachos es una inseguridad la que se vive hasta en los cementerios entonces qué bueno que de manera simbólica eso se esté destruyendo hay que revisar si también se van a tomar otras medidas para darle confianza seguridad a las familias salvadoreñas que deben de ir a esos espacios para que no tengan ese temor pues de ir y que algo les pueda pasar en esos lugares Muy buena de hecho el FMLN dentro de su gobierno los últimos años de su gobierno fue quien aperturó las relaciones con China y para nosotros es muy significativo saber de que esa gestión y esa apertura con las relaciones con China esté dando frutos en beneficio a la población salvadoreña entonces es muy importante aquí el problema es de que de manera digamos fantasiosa se monten hacer campaña proselitista de esto pero un reconocimiento a China a la República Popular China por esa solidaridad con nuestro pueblo Este mismo día también se firmó un tratado en el Estado ¿Cómo se va a beneficiar al Salvador? Bueno, hay que ver en qué condiciones se va a firmar ese acuerdo hay que ver digamos los beneficios que van a tener los sectores productivos de este país porque en la medida de que el acuerdo vaya digamos en los mejores términos para quienes representan el sector productivo de este país va a haber un beneficio también directo a la sociedad salvadoreña entonces para nosotros es importante digamos conocer primero para emitir una opinión con mayor criterio si esto qué tanto beneficio le va a traer yo esperaría que sean muchos los beneficios partiendo además de que nuestra confianza al gobierno chino pero también debemos de conocer bajo qué digamos qué condiciones se firme ese acuerdo Bueno primero que aclaren efectivamente si eso es así o solamente es la compra de unos bonos porque hay tanta información que sale de los funcionarios del mismo gobierno porque en la medida de que uno dice una cosa otro sale a desmentir creo que los indicados para aclarar esto son ellos porque es un digamos un montón de situaciones de pasillos de estarse desautorizando parte del del círculo en el que mantienen a la población porque no son serios pues ni siquiera para informar realmente cuáles son las condiciones o acuerdos a los que están llegando con China si es realmente la compra de la deuda si es compra de bonos o qué es o sea no son serios ni siquiera para informar bueno nosotros como FMLN siempre fuimos defensores de que el derecho al sufragio de nuestra población salvadoreña en el exterior sea una realidad de hecho hay antecedentes del ejercicio del sufragio desde el exterior pero desde algunas digamos condiciones jurídicas que le dan mayor transparencia al proceso nosotros no tenemos un problema digamos en eso porque hemos sido no solamente defensores sino que promotores hemos acompañado a los salvadoreños que viven en el exterior para que eso sea posible el asunto es en qué condiciones en qué términos ha sido aprobada esta ley que también pone en un alto riesgo en una gran falta de transparencia que pone vulnerable todavía mayormente nuestro sistema digamos electoral y que alrededor de eso lo que hay es desconfianza no rechazamos jamás vamos a estar en contra de eso el asunto es bajo qué mecanismo bajo qué parámetros bajo qué sistema bajo qué vigilancia bajo qué eso es lo que está en cuestión y es lo que nosotros hemos venido señalando ¿Muchas personas hacen el humor de la temporada en el estado electoral ya que allá en el estado se va a permitir que el caso se va a permitir que el caso se va a permitir bueno en realidad eso solamente son parte digamos de los temores que hay es todo todo el mecanismo que han establecido las empresas con las que van a digamos a trabajar esta situación todo genera desconfianza no es el hecho que nuestros hermanos y hermanas salvadoreñas voten o que ejercen ese derecho sino es bajo qué mecanismo eso es lo que se tiene que transparentar se tiene que aclarar y es donde vemos como la malicia ese es el problema ¿Como partido SMLN ¿Y qué es lo que se está haciendo en el estado ¿Cómo se está trasladando? Bueno nosotros estamos desplegados en el territorio en la base del partido en las comunidades en las estructuras haciendo debates también alrededor de lo que es nuestra asamblea o convención nacional del 11 de diciembre que es la fecha que tentativamente hemos programado para que se realice nuestra convención nacional que es donde se va a definir en qué condiciones el SMLN se va a presentar a las elecciones legislativas municipales al Parlas ¿Se entiende? También a la presidencial en el 2024 ¿Y para finalizar qué se está en el colegio todo el partido? No estamos cerrados a eso lo que tenemos como decía es revisar en qué condiciones vamos a establecer esas alianzas o coaliciones si es a nivel solamente municipal o hasta qué niveles podamos llevar este tipo de coaliciones sobre todo porque en el tema de las alianzas siempre el SMLN ha construido alianzas a partir de las condiciones realidades de cada una de las etapas donde ha ejercido digamos una campaña por aspirar a tener más espacios de la administración que nos permita pues desde esos espacios también contribuir en solucionar varios de los problemas que vive nuestro país y en función de eso pues estamos abiertos a eso lo que estamos definiendo es en qué condiciones y hasta dónde vamos nosotros a ponerle los límites y la apertura a este proceso de las alianzas No, nosotros muchas veces lo hemos descartado totalmente porque es que eso ya ni siquiera se debe preguntar lo hemos desmentido nosotros y también ellos y qué bueno que ellos también lo desmientan porque somos partidos que tenemos objetivos totalmente distantes y que tradicionalmente aquí la gente nos ha visto como fuerzas totalmente antagónicas a partir también de lo que ellos representan que es totalmente contradictorio a lo que el FMLN representa en su aspiracional de desarrollo social de democracia de elevar las condiciones de vida del pueblo salvadoreño entonces no hay no hay posibilidad alguna